también el break que siempre es grato compartir con las colegas. Vamos a arrancar, como saben, nuestra charla la propusimos con el nombre de Identidad de Género y Violencia, es una mirada registral y notarial. Nos acompaña, como recién dije, la doctora María Marta Acuño. María Marta es abogada, es escribana, es graduada en la Universidad de La Plata, ha sido jefa del sector de consultoría y orientación registral del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, también jefa del Departamento Jurídico del Registro de la Propiedad de Provincia de Buenos Aires, ha sido coordinadora de la Unidad del Registro de la Propiedad, ha sido asesora registral, es asesor en el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es asesora de nuestro Consejo Federal, es docente, ha sido redactora del Código Civil y Comercial Comentado. Bueno, todos conocemos la trayectoria de María Marta, una referente para nosotros en materia registral. Así que no hablo más, ahora sí, te escuchamos María Marta, les voy a pedir que silenciemos nuestros micrófonos para que se puedan... Perdón Gabriela, perdón, perdón. Arranca Soledad con la parte final de la ley. Arrancala Soledad, perdón, me equivoqué yo, pensé que arrancabas vos. Bueno, ya la presenté, entonces... Me doy por presentada. Puede pasar. Yo les voy a contar entonces ahora de Soledad. Soledad es una colega de Formosa, una querida colega, que les voy a contar que también es abogada, que es escribana, que ha realizado un posgrado en el nuevo Código Civil y Comercial, tiene una maestría en Derecho Notarial y Registrar, ha cursado y es diplomada en la diplomatura de planificación sucesoria y patrimonial. También es mediadora, ha participado de todos los encuentros del notariado Nobel, ha sido presidenta de la comisión del notariado Nobel, integra el Colegio de Escribanos de Formosa, ha ganado premios, componencias en los encuentros nacionales del notariado, ha presentado trabajos que han dispuesto que se han publicado. También ha tenido menciones en estas jornadas y es una referente que siempre está presente en el notariado Nobel, muy comprometida con temas vinculados. Me emociona porque la quiero mucho a Soledad y me alegro un montón de que estés acá. Muchas gracias Gaby, la emoción se transmite así que difícil comenzar, pero bueno, acá estamos. Primeramente agradecer a la comisión por esta convocatoria, la verdad es que para mí es un placer, y agradecer también a María Marta y a Javier por permitir acompañarlos, para mí es una experiencia enorme así que gracias. Gracias. Bueno, en lo que a mí respecta, yo trataré, haré un breve recorrido sobre la ley de identidad de género, su decreto reglamentario y el decreto ley 476 del año 2021 en lo que respecta al inicio del trámite identificatorio de toda persona que se encuentra amparada por las normas nombradas anteriormente. Gaby, si vos podés empezar a pasar el PowerPoint, te voy a regresar. Gaby, no me escucha. Gaby, si vos podés pasar el PowerPoint. Gracias. Bueno, primeramente siempre a mí me gusta en lo personal aclarar que el sistema identificatorio nacional encuentra su basamento en dos sistemas totalmente interdependientes. El primero de ellos es el registral y el segundo de ellos identificatorio. El primero está a cargo de los registros civiles y capacidad de las personas en las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se encuentra regulado por la ley 26413 y el segundo de ellos por el registro nacional de las personas conocidos por todos como RENAPER, que se encuentra regulado por la ley 17671 y tiene competencia jurisdiccional nacional. Bueno, esta diferenciación es importante para poder comenzar con un análisis de la ley de identidad de género porque en su artículo 4 hace referencia que el inicio del trámite de adecuación de la ley debe realizarse frente a las oficinas seccionales del registro nacional de las personas. Lo aclara el decreto reglamentario 2007 de esta ley que no es así porque el inicio del trámite se debe realizar ante las oficinas seccionales del registro civil y capacidad de las personas. Entonces, toda persona que desee realizar la adecuación de su acta de nacimiento por encontrarse amparados bajo estas normativas, debe dirigirse al registro civil y capacidad de las personas más cercanas a su domicilio. Siendo siempre mayor de edad y solicitar la adecuación de su acta de nacimiento. Se le va a entregar un formulario donde va a especificar el prenombre y el sexo o género que va a adecuar. Posteriormente el trámite es interno, administrativo, se procede a la inmovilización del acta originaria, se realiza la nueva acta y luego se comunica a la persona que ya está en condiciones de tomar el nuevo trámite de ley. Hasta ahí el trámite en general. Tenemos dos cuestiones para plantear. Primeramente, de que en los casos de los menores particularmente, siempre deben hacerse presentes con sus representantes legales. Puede suceder de que esta presentación sea dificultosa porque algunos de los representantes legales no se encuentran en el lugar donde se inicia el trámite. Entonces, lo que podemos hacer es sugerir, porque lo importante acá es que el trámite se realice. Entonces, el representante legal que no se encuentra en la provincia o en la localidad donde se va a realizar el trámite se puede dirigir al registro civil más cercano a su domicilio a prestar su consentimiento al trámite que va a realizar su hijo, en todo caso sería hijo o hija, y prestar su conformidad para esta adecuación del acta de nacimiento. Si no puede presentarse al registro civil o no lo desea hacer, porque muchas veces el trámite administrativo resulta quizás engorroso, o por los horarios, o demás, puede realizarlo frente a la escribanía. A una escribanía, al escribano de su confianza. Así que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que se puede presentar un representante legal a solicitar prestar conformidad al trámite que se va a realizar en otra provincia con respecto a su hijo o hija. El otro tema importante es, con respecto a los extranjeros, esto más que nada para tener herramientas de asesoramiento, si un extranjero consulta en su escribanía si puede realizar la adecuación de su documento argentino a la ley de identidad de género, sí lo puede hacer. Ahora bien, sugiero, y lo recomendable es que se acerque al registro civil más cercano a su domicilio, teniendo en cuenta de que puede, existen distintas situaciones, y dependiendo del caso se va a realizar el trámite de una u otra manera. Pero lo importante es tener en cuenta de que sí se puede adecuar su DNI al género autopercibido. Bueno, a su vez, a mí siempre me van a escuchar hablar de adecuación de acta de nacimiento, y no así de rectificación como lo establece la ley, porque, como bien mencioné al principio, los registros civiles se encuentran regulados por la ley 26.413. Y no procedería una rectificación administrativa, no se encuadraría la rectificación conforme lo establece la ley de registros civiles, porque la rectificación solo procede administrativamente cuando hay un error u omisión del oficial público interviniente en la confección del acta que está realizando. No es el caso que establece la ley de identidad de género, que incluso establece la inmovilización del acta. Los registros civiles no tienen competencia para inmovilizar el acta si no es por orden judicial. Por ende, a mí me resulta conveniente siempre utilizar el término de adecuación de acta de nacimiento y no así rectificación por estas cuestiones. Y esto va de la mano del artículo 7 de la ley de identidad de género, que estaba creada en la anterior filmina, por cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que se pueden plantear en las escribanías. El artículo 7 de la ley de identidad de género establece la anterior, si puede ser Gaby, o si no yo igual lo tengo acá. Para poder leer lo que quede claro anterior. Bueno, lo leo igual que el artículo 7 establece que los efectos de la rectificación del sexo y el nombre de pila, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros del momento de su inscripción o los registros. La rectificación, que este es el apartado interesante, la rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados. Las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción. Esto es importante porque una persona que ha adecuado su acta de nacimiento, con posterioridad a haber celebrado, por ejemplo, un matrimonio, o haber tenido hijos, o haber registrado una unión convivencial, estos actos no se verán modificados, no serán adecuados. Entonces puede pasar de que una persona se presenta a su escribanía a solicitar algún acto que necesariamente tenga que presentar su acta de matrimonio, por ejemplo, y no va a coincidir con lo que actualmente establece su DNI. Entonces, nos ha pasado muchas veces de que se interpreta de que no está terminado el trámite de identificación de la persona, o que el registro civil debe terminar el trámite, debe adecuar esta acta, y lo real es que, como lo mencioné anteriormente, los registros civiles no tienen competencia para, actualmente, porque no lo establece la ley de identidad de género, para rectificar estas actas. Además, el procedimiento de rectificación siempre es por nota marginal, lo cual quedaría asentado que es por la ley de identidad de género, y la ley de identidad de género no lo permite. Entonces, tenemos que utilizar las herramientas que nos posibilita no ser insensibles, quizás, no sé si es la palabra para utilizarla, pero frente a estos actos de no hacer creer a la otra parte de que no está terminado su trámite de identificación actual con su acta de nacimiento, sino que se puede presentar estas circunstancias, y nosotros debemos tratar de solucionar qué documentación deberíamos anexar al trámite que están realizando. Lo importante acá, y la solución que establece la ley de identidad de género en este aspecto, es que siempre va a prevalecer el número de DNI, y lo dice la última parte del artículo. Entonces, ante la duda, el número de DNI es la identificación que va a poder verificar que es la misma persona. Y después, en un ámbito de respeto, quizás solicitar para acompañar el trámite que están realizando, el acta de nacimiento adecuada, que va a verificar que es la misma persona. Haciéndole saber a la persona incluso de que toda la documentación es reservada, de que no va a haber publicidad de estas documentaciones que son anexadas al trámite que está solicitando realizar. Bueno, hasta aquí la primera parte. Ahora, el año pasado, con el decreto ley 476 barra 2021, viene a complementar la ley de identidad de género. Aquí, otra vez, encontramos diferenciación entre lo que es la parte registral de la documentaria. ¿Por qué? Actualmente, la persona que desea adecuar su acta de nacimiento al género, ahora sí, auto-percibido, registralmente se va a consignar exactamente el género auto-percibido. Pero, todo DNI y pasaporte quedarán registrados con la nomenclatura X, independientemente de lo que conste en el acta. Y aquí, a su vez, tenemos situaciones que se pueden presentar. La persona que no ha adecuado todavía su acta de nacimiento por la ley de identidad de género, y desee realizar su DNI con la nomenclatura X, deberá realizar el trámite de adecuación, primeramente, del acta de nacimiento. O sea, todo el trámite inicial, desde el inicio. Adecuación de acta de nacimiento, y posterior de toma de trámite de DNI. Pero existe la posibilidad de que la persona haya adecuado ya su acta de nacimiento con la ley de identidad de género, y que ahora desee realizar únicamente la adecuación de su DNI con la nomenclatura X. Por lo tanto, tendremos un acta de nacimiento bajo el binomio FOM, porque fue realizado con anterioridad, al decreto ley 476, y un DNI con nomenclatura X. Nosotros, como registro civil, sugerimos la adecuación del acta de nacimiento, porque a su vez, el decreto ley establece una excepción. Si bien el artículo 8 de la ley de identidad de género dice que una sola vez se podrá adecuar el acta de nacimiento por encontrarse amparado bajo los términos de la ley, la excepción lo da el decreto ley 476, que si hubiéramos adecuado el acta de nacimiento con anterioridad a la vigencia del decreto ley 476, podremos volver a solicitar la adecuación del acta por encontrarnos hoy con la posibilidad de registrar con el género autopercibido, y no solamente como teníamos antes, bajo el binomio FOM, femenino o masculino. Pero hay que tener en cuenta esta situación. Y a su vez, la otra situación, y que se les puede plantear, es que Estos documentos posiblemente no sean receptados o aceptados en algunos otros países, porque no todos los países receptan el género autopercibido. Por eso, previo a la toma de trámite de DNI, siempre a la persona se le hace firmar un formulario de conocimiento de estos dos artículos que están en pantalla, y el cual, el artículo 9 establece que se podrá haber restringido el acceso a algunos países que no receptan el género autopercibido y solamente receptan el sexo en el documento identificatorio bajo la nomenclatura FOM. Esto es importante porque se puede presentar también de que quizás solicite un permiso para viajar, que el menor contenga una documentación X, y debemos advertir nuevamente de esta posibilidad que puede existir algún país de ingreso y que no lo puedan realizar. Es verdad también de que debido a estas circunstancias, mucha gente, muchas personas que han solicitado en un principio la adecuación de su documento bajo el género autopercibido han desistido por esta imposibilidad que se le puede presentar en el futuro. Por último, me gustaría hablar de las notificaciones en breve, que si bien tanto la ley de identidad de género como el decreto reglamentario establece la obligatoriedad del registro nacional de las personas a la notificación respecto a la modificación del DNI, hoy en día a los organismos que se ven obligados a notificar verdaderamente como existe el sistema de la plataforma de RENAPER y acceso, una vez realizado el trámite documentario, automáticamente esto se ve modificado y la base de datos también se ve modificada, por lo cual no sería necesario una notificación más. Pero por esta cuestión de que hoy actualmente los organismos se encuentran conectados bajo el mismo sistema. Ahora, la competencia de los registros civiles que es provincial establece la ley que se deberá reglamentar, cada provincia deberá reglamentar. En lo que respecta a la provincia de Formosa que es donde yo me encuentro, nosotros seguimos el principio de confidencialidad y a su vez consideramos que es un derecho de la persona realizar estas notificaciones o rectificaciones a los trámites que considere necesarios. Por ello nosotros no tenemos regulado el sistema de notificación. Así. Hasta ahí, breve análisis de la ley y lo que necesiten a disposición para brindar herramientas necesarias quizás para no tener este inconveniente o este temor que siempre puede surgir en las escribanías la sustitución de persona que es lo que yo suelo escuchar por esto que por ahí no coincide el DNI con el acta ya sea como expliqué hace un momento el acta de matrimonio el acta de nacimiento de los hijos tenemos herramientas para poder identificar a la persona y no incurrir tienen alguna inseguridad muchísimas gracias muchas gracias sole excelente tu exposición yo ahí nos piden en el chat que compartamos el material lo vamos a compartir no sé si alguien ahí están haciendo una pregunta se las voy a leer consulta Carla Cerino si la persona se arrepiente se puede rectificar es decir si se arrepiente en realidad como nos dijo Soledad si podría volver a hacer una adecuación no hablemos de rectificación hablamos de adecuación no se puede lo establece la ley en su artículo 8 y la única excepción es que no se haya encontrado amparado en el momento de la adecuación bajo el género autopercibido y la única opción que tenía anteriormente era adecuar su acta de nacimiento bajo el binomio femenino masculino razón por la cual la excepción hoy en día es que se desea adecuar bajo el género autopercibido pero si no el trámite es judicial si desea volver a rectificar muy bien gracias alguna otra consulta que nos escriban que pidan la mano levantan la mano no veo nadie que nos haya no hay otra consulta a ver acá Jimena Sánchez Bertona no me no me quedó claro cómo acreditamos su identidad cuando tenemos diferencia entre DNI y acta qué pasa con los registros de la propiedad cuando hacemos estudios de antecedentes eso lo vas a abordar vos María Marta ¿verdad? bueno entonces le contestamos a nuestra colega Jimena que ahora vamos a pasar a tratar ese tema Macarena nos consulta el consentimiento el consentimiento de los representantes legales en la escribanía se debería hacer por escritura o por instrumento privado con firma certificada alcanza con instrumento privado con firma certificada es suficiente incluso muchas veces pero nosotros siempre hacemos todo por escritura porque defendemos la escritura pública está bien nosotros siempre recomendamos incluso de que se comuniquen con el registro civil interviniente en el trámite para que quizás lo puedan gestionar qué es lo que cada registro recepciona nosotros lo tratamos de hacer lo más sencillo posible porque como dije está principalmente la identidad del menor poder terminar el trámite entonces que no se dificulte por esta cuestión Gracias Macarena ¿Alguien más? ¿Puedo Gabi? Es más fácil hablar que escribir Claro que sí Si alguien entonces si alguien se nos presenta con con el cambio de la identidad de género y nosotros lo tenemos en un documento previo con con el nombre por ejemplo masculino y ahora se nos presenta con el nombre femenino lo que prima es el número de documento pero para otorgar cualquier acto cualquier cosa tenemos que previamente hacer una adecuación por ejemplo en el registro de la propiedad o en el mismo acto que estamos otorgando relacionamos algo ¿Qué opinás Soledad? Personalmente y no es lo que sigue Provincia de Buenos Aires considero que no es necesario realizar una adecuación porque prevalece el número de DNI claro lo dice claramente la ley nosotros en la comisión incluso en la comisión nuestra en el colegio de Rosario tuvimos conversaciones y acercamos posturas para ver cómo podíamos llegar a aquel registro tome conocimiento de esto realizar actos previos que después no tengan después ninguna clase de problema al otorgamiento del acto que vamos a querer inscribir y todo pero realmente esto me deja pensando de que podemos abordar conversaciones que nos hagan decir que no es necesario algo previo perdón el registro de la provincia no es obligatorio tiene la posibilidad ahora lo voy a contar cuando exponga o sea no es obligatorio la adecuación es voluntaria bien acá nuestro querido Julián Mantelli nos pregunta o nos dice cómo recomiendan el manejo del secreto que debemos guardar en estas cuestiones en la lectura pública de escrituras donde hubo adecuación como por ejemplo cuál sería el caso perdón pero en realidad lo que me parece Julián si querés desmutearte justo se levantó pero él lo que dice es que si tenemos que guardar secreto debemos poner en realidad que hubo adecuación entiendo que no hay que poner que hubo adecuación y otra cuestión que se presenta claro es que la persona salvo el caso como yo le había planteado que puede suceder de que presente la documentación por ejemplo un acta de matrimonio verdaderamente el acta de matrimonio va a contener actualmente los datos anteriores tanto el pre nombre como el sexo entonces en algún en algún momento Sole nos al menos les cuento mi experiencia personal en mi escribanía yo cambié la técnica digamos notarial de redacción entiendo que la identificación de la persona no es algo que me compete a mí sino que es algo que la persona me proporciona los datos personales entonces yo redacto la comparecencia como que que comparecen las personas que se identifican y me proporcionan sus datos personales de la siguiente manera esto lo tomé desde hace un tiempo creo que con vos Javi si bien vas a hablar de otro tema hemos planteado y hemos conversado acerca de este tema se suscitó en la provincia de Mendoza alguna cuestión que hizo el colectivo trans por redes y demás donde defendían su derecho a identificarse porque ante la justicia ustedes vieron si alguna vez han sido citados a declarar y demás o si lo han visto no porque hayan sido ustedes cuando uno se presenta al secretario en el juzgado te dan como que te identifica el funcionario el funcionario judicial entonces el colectivo trans hizo un reclamo diciendo mi derecho el derecho a identificarme es mío entonces me pareció válido ese reclamo y de ahí en más yo cambié esa técnica por poner que la persona se identifica y me proporciona sus datos personales para tener este resguardo no sé qué opina el resto y bueno lo dejo abierto bien yo lo pongo de la misma manera Gaby yo pongo que la persona me proporciona sus datos perfecto y que yo lo identifico con el documento por eso eso bueno es algo también que tenemos para discutir y madurar como notarios tenemos una consulta de Lucía Salto que nos dice tuvieron muchos casos en el que solicitan dicho cambio sí provincia bueno cuando ponga contesto yo no sé cambio adecuación de acta desde el origen de la ley sería o actualmente con el decreto ley de género cálculo la pregunta de esto si hay digamos si hay acceso al ejercicio del derecho sería si existen sí sí hemos tenido incluso esta situación varias veces de que con los menores que los progenitores no se encuentran en el mismo lugar por eso el año pasado en el consejo federal de directores en diciembre se estableció de común acuerdo la posibilidad de realizar la oferta escribañía porque anteriormente no estaba consensuado ahí nos cuenta Carla que tuvo un caso en que una señora había afectado la ley 24.374 regularización dominial con nombre y género masculino pasado los 10 años consolidó el dominio como femenino el DNI es el mismo solo acreditamos su identidad actual bueno cuando les parezca y si les parece bien pasamos para respetar los horarios a María Marta ya les conté hay más colegas que se han sumado pero todos la conocen a María Marta abogada escribana asesora del registro de la propiedad docente asesora también en el consejo federal del notariado y demás no hablo más vamos María Marta gracias Gabriela bueno un agradecimiento enorme a la comisión de perspectiva de género y derecho del consejo federal del notariado argentino las autoridades del consejo federal siempre es un placer poder aportar algo en estas charlas máxime con esta temática tan importante y tan sensible a la vez bueno yo voy a compartir el power bueno perfecto bueno para arrancar si bien fue excelente obviamente la exposición de soledad yo voy a volver a este a tratar brevemente los artículos que tienen impacto registral cuando hablo de impacto registral hablo impacto en los registros de la propiedad inmueble no ya en los registros de las personas como ustedes saben y hacemos a terminar la charla vamos a contarles el contenido de la diferente normativa que hay en algunas provincias respecto de la aplicación de la ley 26.743 estos artículos obviamente son de impacto registral el artículo sexto como ya lo explicó bien en soledad se refiere al trámite al trámite de rectificación de sexo y cambio de nombre de pila que obviamente se remite al registro civil de cada jurisdicción para que emita una nueva partida de nacimiento y se expida un nuevo documento nacional de identidad que refleje la rectificación registral del sexo o adecuación como dice soledad obviamente tenemos que tener presente todos los operadores del derecho que hay un nuevo documento nacional de identidad cuando hablamos de escrituras públicas obviamente la identidad es calificada en el caso de las preguntas que estaban haciendo por el funcionario interviniente por el notario interviniente por eso es que en la respuesta a la pregunta que hicieron recién yo dije cuando ahora cuente la disposición de la provincia de Buenos Aires lo voy a ampliar que todo lo que está regulado en esa disposición es voluntario obviamente y no es obligatorio otro artículo de impacto registral inmobiliario es el artículo 7 porque el artículo 7 establece claramente que los efectos de la rectificación del sexo y de la modificación del nombre de pila son oponibles a terceros del momento de su inscripción en los registros o sea para tener la oponibilidad de esa modificación o de esa adecuación tiene que estar inscripta en los registros pertinentes y tal como dijo Soledad la rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicos que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a esa modificación registral y obviamente las provenientes de las reacciones propias del derecho de familia esto es muy importante ¿no es cierto? para tener en cuenta como bien lo dijo Soledad otro artículo fundamental de la ley y obviamente de aplicación en toda la normativa de registrar inmobiliaria y en el procedimiento que se establezca en cada uno de los registros es el artículo 9 que se refiere a la confidencialidad que a su vez dentro del artículo hay un distingo porque el primer párrafo se refiere a la confidencialidad del acta de nacimiento originaria o sea no al acta modificada en la cual se expresa claramente que solo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con autorización de la titular de la misma o obviamente con orden judicial por escrito y fundada la segunda parte se refiere a la publicidad de la rectificación registral de sexo y cambio de nombre que ahí obviamente depende de autorización del titular de los datos o sea la confidencialidad que establece la ley es absoluta y extrema el artículo 10 que también se refirió a soledad es en que se refiere a notificaciones es el del cual arranca todo el tema del procedimiento registral porque establece claramente que el registro nacional de las personas debe informar este cambio de documento nacional de identidad a quien al registro nacional de residencia a la secretaría del registro electoral para la corrección del padrón y a los organismos que reglamentariamente se determine dice debiendo incluirse aquellos que pueden tener información sobre medidas precautorias existentes a nombre del interesado y acá en esta parte final del artículo aparecen en escena los registros de la propiedad inmueble que obviamente registramos medidas precautorias entonces en mi opinión personal y ahora voy a contar un poco la problemática de la provincia de Buenos Aires si bien ahora existe la plataforma RENAPER obviamente al cual acceden los organismos o los funcionarios los registros de la propiedad no accedemos la mayoría de ellos a la plataforma RENAPER para calificar un documento y si los registros de la propiedad expedimos publicidad expedimos informes expedimos certificados y obviamente informamos las medidas cautelares ¿no es cierto? que graban a la persona o que graban los inmuebles o sea que yo considero que independientemente de la plataforma RENAPER esta notificación del artículo 10 en particular a los registros de la propiedad inmueble en el caso de la provincia de Buenos Aires deben continuar deben seguirse realizando porque como ahora voy a ampliar obviamente ayudan a la seguridad jurídica el último artículo que también es de impacto registral es el artículo 13 que hace la aplicación de la ley de identidad de género porque establece concretamente que todo procedimiento toda reglamentación toda norma debe respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas o sea que ninguna norma puede limitar restringir excluir o suprimir el ejercicio de ese derecho entonces si los registros de la propiedad obviamente vamos a dictar normativa para la aplicación de la ley de identidad de género esa normativa tiene que obviamente respetar el derecho humano consagrado en el artículo 13 del texto legal entonces estas normas yo considero que son sumamente importantes al momento de que el registro de la propiedad tenga que dictar su procedimiento o su propia normativa a su vez como bien dijo Soledad el decreto nacional 476 del año 21 del año pasado es muy importante porque establece que el registro nacional de las personas debe adaptar las características y nomenclaturas como dijo Soledad de los documentos nacionales de identidad y de los pasaportes que emite es decir tenemos que acostumbrarnos a que la nomenclatura de los documentos nacionales de identidad pueden ser F femenino M masculino o X y en X queda comprendida cualquiera sea la opción consignada en la categoría sexo siempre que no sea femenino o masculino o bien si el sexo no se hubiera consignado ahí entramos entonces en la nomenclatura X el artículo 4 lo define más claramente porque dice que a los fines del presente decreto la nomenclatura X en el campo sexo comprenderá las siguientes acepciones no binaria indeterminada no especificada indefinida no informada autopercibida no consignada u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino femenino por último hay un artículo que a mí también me parece importante en este decreto que es el artículo 10 porque destruye al Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad a dictar capacitaciones ¿no es cierto? en referencia a la aplicación del decreto y que por supuesto todo sea con condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas y en contextos libres de discriminación por motivos de género dicho esto y el repaso de estas normas que considero importantes para toda la actividad registral inmobiliaria vamos ahora a la primera imagen que se refiere al mantenimiento de la seguridad jurídica y la aplicación de la ley 26.743 obviamente la seguridad jurídica que debe imperar en todos los negocios jurídicos y en salvaguarda de todos los intervinientes de los mismos es decir que la normativa que dicte cada registro de la propiedad obviamente tiene que consagrar y asegurar ¿no es cierto? valga la redundancia esa seguridad jurídica pero a su vez esa normativa no tiene que vulnerar la confidencialidad extrema de la ley 26.743 que está consagrada en el artículo 9 entonces es difícil la verdad para los registros de la propiedad elegir el procedimiento de registración adecuado establecer un procedimiento de registración manteniendo la confidencialidad de la ley no es tarea sencilla porque realmente un registro da a conocer entonces es difícil por ahí conciliar la confidencialidad la seguridad jurídica ¿no es cierto? y lograr el procedimiento adecuado a su vez como bien me referió recién el artículo 10 dice que el registro de las personas informa a los organismos dice la palabra informa informará a los organismos entre ellos se consideran incluidos los registros de la propiedad porque obviamente establecen y anotan las medidas cautelares entonces ¿qué informa el registro de las personas al registro de la propiedad inmueble? ya voy con el registro de la propiedad inmueble ¿qué informa? informa la modificación de datos personales concretamente informa la modificación del nombre de pila entonces el tema es definir ¿qué hacen los registros con esa información? los registros de la propiedad reciben esa información ¿qué hacen los registros de esa información? ¿hasta dónde llega el procedimiento de los registros con esa información que recibe? y acá como vamos a ver hay diferentes interpretaciones no todas las provincias lo interpretamos de la misma manera ¿no es cierto? por eso es interesante estas charlas o esta unificación de criterios en lo personal yo me refiero a la conveniencia de la regulación de la doble instancia registrada ahora vamos a ver bien a qué me refiero yo cuando hablo de la doble instancia registrada obviamente como acuse pueden darse las dos instancias o puede darse una sola o puede no darse ninguna ¿no? porque algunas provincias no reciben la comunicación del artículo 10 ¿no es cierto? de la ley de identidad de género otra sí ejemplo provincia de Buenos Aires entonces la doble instancia puede dar pueden darse las dos puede darse una sola o podría no darse ninguna cuando hablo de primera instancia la regulación de la primera instancia me refiero a la notificación por oficio administrativo del registro de las personas concretamente a la notificación como está ahí lo vuelvo a transcribir del artículo 10 ¿por qué? porque el registro de la propiedad obviamente anota las medidas precautorias y esto relacionado obviamente con la seguridad jurídica porque ¿qué pasa? si esa persona que cambió su sexo tenía una inhibición general de bienes obviamente con su nombre anterior entonces eso hay que conciliar cuando me refiero a la seguridad jurídica a la confidencialidad de la ley y a la aplicación de la ley de identidad de género en los registros inmobiliarios entonces cuando hablamos de primera instancia cuando hablo de primera instancia me refiero a la notificación por oficio administrativo consagrado en el artículo 10 ¿cómo es la forma y guarda aconsejable de esa notificación? bueno la forma siempre se ha recibido en el sobre lacrado ¿no es cierto? en el sobre lacrado que se entrega prácticamente de persona a persona así han llegado estas notificaciones se han llegado bastante se han llegado bastante hubo años en que han llegado muchas sobre todo los primeros años ¿no es cierto? luego que se puso en vigencia la ley de identidad de género después el número fue menor la guarda que se hizo de esa documentación de esos oficios generalmente cuando me refiero a guarda es porque era manejada esa documentación con tanta confidencialidad que quedaba guardada ¿no es cierto? en la caja fuerte de determinados sectores del registro de la propiedad esa documentación era manipulada por poquísimas personas ¿no es cierto? que después voy a contar cuál era el procedimiento que hacían en la provincia de Buenos Aires eran personas en el caso este de la ley de identidad de género pertenecientes justamente al departamento jurídico y aparte cumplían con la confidencialidad a rajatabla ahora ¿cuál es la forma más apropiada que deberían proceder los registros ante una notificación del artículo 10? esa es la pregunta el registro recibe esa información ¿no? porque el registro de las personas informa los registros ¿y qué hace? porque hay que tener en cuenta que ese oficio del artículo 10 es un documento administrativo obviamente dentro de la categoría de documentos que se inscriben en los registros la propiedad es un documento administrativo no es ni judicial ni notarial tampoco hay aplicación del principio de rogación ya que es una comunicación que emite el registro de las personas de oficio es decir no hay rogación de parte interesada entonces ¿corresponde en esta instancia con el solo recibimiento del documento administrativo del artículo 10 la modificación de las constancias registrales? o sea ¿corresponde con la sola recepción de la comunicación del artículo 10 dejar constancia en los asientos referidos a una inscripción de dominio es decir a un inmueble determinado cuando no tenemos principio de rogación todo para debatir es un gran debate por eso es que la interpretación no es coincidente en los diferentes registros que tienen norma a su vez el deber de confidencialidad hay que tener en cuenta que en esta primera instancia es decir con el oficio del artículo 10 yo considero que el deber de confidencialidad es absoluto es decir hay una confidencialidad extrema que el registro o la propiedad al recibir ese oficio debe cumplimentar debe salvaguardar a esto me refiero y yo entonces cuando me refiero a primera instancia al oficio administrativo del artículo 10 después voy a contar cómo procede cada una de las provincias con la que tenemos normativa con la recepción del oficio del artículo 10 cuando me refiero a la segunda instancia ya no me refiero al oficio del artículo 10 sino que me refiero al documento rectificatorio que puede ser judicial o puede ser notarial que se ingresa al registro pero que obviamente ese documento es a instancia de la persona que ha modificado su género entonces la rogación y la registración del documento va a responder a que sea un documento autorizado a instancia de la persona hay principio entonces de rogación y obviamente al haber un documento expresamente autorizado para que quede la constancia del cambio de género ese documento ese documento se va a referir a un inmueble que va a estar expresamente individualizado en el documento concretamente va a haber una rectificación de los datos personales bien como dije recién se cumplimenta acá ya cuando hay un documento expresamente autorizado el principio de rogación como con cualquier documento que ingresa al registro principio fundamental de la ley de 1801 cuando hay un documento rectificatorio autorizado ingresa al registro se cumple con el principio de rogación ahora para analizar qué pasa con la confidencialidad en esta segunda instancia porque acá ya está la persona ¿no es cierto? que requirió la autorización de un documento ¿qué pasa con la confidencialidad? ¿estaría dispensada porque ya la persona fue a la escribanía o porque ya la persona concurrió un juzgado? ¿estaría dispensada esa confidencialidad con este documento que se autoriza en esta segunda instancia? a su vez la solicitud de parte interesada para la modificación rectificación obviamente del título de dominio para que este sea registrado ¿puede considerarse entonces como una dispensa de la confidencialidad? todo ¿no es cierto? para analizar y para pensar a su vez ¿qué pasa con el principio de homogeneidad documental de la ley 17.801 y este nuevo documento de modificación rectificación? ustedes saben que en el artículo 35 de la ley 17.801 está conservado el principio de homogeneidad documental ¿qué quiere decir eso? que un documento tiene que ser rectificado por uno de la misma naturaleza el notarial por uno notarial el judicial por uno judicial el administrativo por uno administrativo excepto el judicial que puede rectificar todos los tipos de documentos entonces ¿qué pasa con el principio de homogeneidad documental? por ejemplo yo tengo la titularidad por un documento judicial es decir que si ahora vengo a rectificar el nombre tiene que ser un documento judicial el que rectifica ese dato hay que aplicar a rescatable el principio de homogeneidad documental o puede haber alguna excepción también para analizar y pensar ¿qué pasa con la mención del número de la ley en los ancientos registrales? porque estamos hablando de confidencialidad si hubo dispensa si no hubo dispensa ¿qué pasa con el asiento? ¿el asiento debe mencionar la ley 26.743 o no lo debe mencionar? también para debatir y para analizar y han sido diferentes las posiciones en los registros bueno planteado el tema ¿no es cierto? de lo que yo chamo primera instancia y segunda instancia para distinguir para diferenciar el documento del oficio administrativo del artículo 10 con los demás documentos o sea los judiciales y notariales que ya vienen a rogación de parte paso a analizar entonces ahora la normativa registral de diferentes provincias empezando por la provincia de Chaco que ya la había la directora de Chaco Resistencia que está en mi gran amiga que ha sido pionera hay que decir que ha sido pionera en el dictado de la normativa de identidad de género porque a un año en el mayo del 2013 suscribió la disposición técnico-registral 14 del 2013 cuando no había en ninguna provincia una normativa referida a la identidad de género ella suscribe dos disposiciones técnico-registrales la 14 del 2013 y luego la 1 del 2020 pero la 14 del 2013 la suscribe prácticamente casi sin haberse debatido en congresos este tema sin reuniones nacionales de directores que hubieran debatido el tema por eso digo que ella verdaderamente fue pionera en la materia ella se limita en la primera disposición técnico-registral que después es complementada por otra ella regula la registración más bien en la segunda instancia para todo tipo de documentos o sea habla de la registración en las inscripciones de dominio en esta primera disposición técnico-registral en los considerandos establece que el documento que ingresa al registro puede consistir en la nueva partida de nacimiento DNI resolución judicial oficio del registro de estado civil y capacidad de las personas o en una escritura notarial a solicitud del interesado o sea que establece abarca todos los documentos que pueden ingresar al registro referentes a este tema a su vez establece que el registrador debe extremar el deber de prudencia en el tratamiento de los datos personales y está obligado a guardar secreto profesional y muy bien con un excelente criterio cita a la ley de AVEAS Data o sea la ley de protección de datos la ley 25.326 artículo 10 inciso primero excelente se considerando a su vez en la parte dispositiva de esta primera disposición técnico-registral regula la inscripción en la matrícula ya en la inscripción de dominio haciendo el asiento con todos los datos pertinentes pero en esta primera disposición ella dice que no se hará mención a la ley 26.743 por obviamente tema de confidencialidad en su segunda disposición técnico-registral es decir la una del 2020 que complementa la anterior ella ya pone entre sus considerandos una recomendación que también ahora me voy a referir que es la correspondiente a la 50 reunión nacional de directores de registro de la propiedad inmueble una reunión que se celebró en Tucumán que en esa reunión se dice que no resulta violatorio de la confidencialidad la inclusión del número de la ley o sea el número de la ley de identidad de género en el asiento registral ella lo cita como un considerando y a su vez regula la primera instancia o sea la registración de ese oficio de comunicación del artículo 10 sea en forma diferenciada es decir regula específicamente el oficio del registro de las personas específicamente como documento administrativo y en cuanto a ese oficio habilita el sistema de la ley 26.743 mediante el cual se registran las disposiciones administrativas del registro de las personas con la particularidad que al igual que Buenos Aires que ya lo tenía desde el año 2013 la carga se hace por tipo y número de documento y se informa en la expedición de los servicios de publicidad de anotaciones personales esto que quiere decir que este primer oficio administrativo que ingresa al registro de la propiedad de oficio no se vincula a la inscripción de dominio porque no hay principio de erogación no se vincula no se hace un asiento de rectificación ¿no cierto? de datos sino que se vincula a la base de anotaciones personales ¿para qué? para que cuando se pida un informe o un certificado de anotaciones personales el registro informe ¿qué cosa va a informar el registro? porque acá sí está la confidencialidad de la ley solamente informa que hay una disposición número tanto del registro de las personas nada más que eso no informa su contenido solamente informa el número de la disposición administrativa entonces si en los servicios de publicidad de anotaciones personales en caso de estar registrada una comunicación se previene se previene la misma indicándose el número conforme el deber de confidencialidad si el profesional requirente quiere saber el contenido de esa disposición del registro de las personas obviamente tiene que tener la autorización del interesado y dirigirse al registro de las personas el registro de la propiedad no va a informar precisamente por ese deber de confidencialidad y a su vez tiene una particularidad esta disposición de Chaco que dice que la información de las anotaciones personales referida a la persona que ha cambiado identidad de género debe ser solicitada solamente por la misma o sea las disposiciones técnicos registrales ambas de Chaco que se complementan prácticamente sigue la línea como ahora voy a contar del registro de la provincia de Buenos Aires pero bueno aplauso para Chaco porque ha sido la peorera en la normativa registral siguiendo el orden cronológico me voy a referir ahora a la recomendación de la 50 reunión de directores de registro de la propiedad inmueble porque tiene una recomendación muy particular en primer lugar distingue las dos instancias o sea dice claramente que debe distinguirse entre la rectificación del cambio de nombre arrogada por el titular de los datos o judicialmente es decir por escritura pública o judicial de las notificaciones de oficio que prescribe el artículo 10 es decir distingue las dos instancias a su vez aclara que no hay ninguna normativa vigente respecto al tratamiento que debe dar el registro con la comunicación del artículo 10 pero la recomendación establece cuatro puntos que son muy importantes los cuatro el primero es que no resulta violatoria de la confidencialidad dispuesta por la ley la inclusión del número de la misma en el asiento requisitatorio la segunda es que dicho asiento debería consignar la siguiente leyenda rectificación ley 26743 consignando los datos personales modificados y el correspondiente si lo registrado ¿por qué? porque cuando hablamos como dije hoy de la segunda instancia ya hablamos como una dispensa de la confidencialidad algunos interpretamos que ya hay una dispensa atento que esa rectificación fue instancia de parte la tercera recomendación del tema es que la modificación de los datos con relación al asiento registral debe realizarse por un documento de la misma naturaleza o sea que aplica la homogeneidad documental pero con una excepción importantísima que sin perjuicio de ello podrá admitirse la rectificación por escritura pública de un documento judicial lo que no se puede normalmente acá en la identidad de género sí se puede porque si no resultaría absolutamente lesivo entonces acá sí una rectificación por escritura pública puede obviamente rectificar un dato de un documento judicial sin que ello implique desconocimiento del principio de homogeneidad referido y el cuarto punto de la recomendación es que en relación a la notificación del artículo 10 ella debe vincularse con el registro de notaciones personales y aclara toda vez que no resulta procedente de que los registros asuman funciones que no tengan expresamente asignadas por ley ¿qué quiere decir esto? que el registro no tiene funciones rogatorias para realizar una rectificación en una inscripción de dominio ¿no es cierto? de oficio el registro no tiene funciones rogatorias por eso dice acá claramente asuman funciones que no tenga expresamente asignadas por ley obviamente estas recomendaciones no son vinculantes para los registros la propiedad todo es materia de interpretación de debate sabemos que con el paso del tiempo las ideas van cambiando pero bueno esto me parece una recomendación sumamente interesante fue en el año 2013 en septiembre del 2013 y fue redactada por Buenos Aires San Juan Cava y Neuquén luego tenemos la disposición técnico-orgital de la provincia de Buenos Aires que también fue en diciembre del 2013 del mismo año esta disposición técnico-registral se dictó después de un Congreso Nacional de Derecho Registral del 17º Congreso Nacional de Derecho Registral que se celebró en el 2013 en agosto en Vicente López y que se tocó un poco este tema de identidad de género en primer lugar establece esta disposición que hace referencia a la confidencialidad extrema que solo es relevada judicialmente o a instancia del propio interesado como dice el artículo 9 la confidencialidad es relevada judicialmente o porque el interesado autoriza y crea el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires un sistema especial de registración de las disposiciones administrativas dictadas por el registro de las personas de la provincia de Buenos Aires que se asociará al sistema de anotaciones personales que también crea un sistema especial de registración fue el primero que creó el sistema especial de registración Chaco lo copió después en el año 2020 para poder sacar esta disposición técnico registral obviamente intervino asesorías general de gobierno de la provincia de Buenos Aires que es el organismo consultor en materia normativa y a su vez también establece que unido el interesado del número de disposición cuando el registro previene y lo otorga solamente el número de disposición como ahora lo vamos a ver y al igual que Chaco para saber si esta persona con el nuevo nombre está inhibido o no está inhibido debe ingresar un nuevo formulario de publicidad es decir en el registro de la provincia de Buenos Aires regula la doble instancia que como dije no son obligatorias la primera se refiere al documento administrativo que ingresa de oficio sin rogación vinculado con el registro de anotaciones personales porque vinculado con el registro de anotaciones personales por ser una variación de un dato de la persona y en el caso de que hubiera una modificación de género el registro previene como ahora vamos a ver y la segunda instancia que es cuando ya hay rogación está vinculada ya a la registración de un inmueble en particular y ingresa un documento judicial o una escritura pública rectificatoria rectificatoria pues bien en el artículo cuarto perdón el artículo segundo establece que la carga de dicho sistema se relaciona entonces por tipo y número de documento por eso es que es por tipo y número de documento de la base de anotaciones personales y en lo supuesto de modificación de número de documento de identidad porque hubo unos poquitos casos que no solamente varió el nombre sino el documento de identidad que me acuerdo que tuvimos una reunión con el registro de las personas eran escasísimos los casos obviamente el sistema vinculará el nuevo número con el viejo número de identidad entonces cuando exista anotada una disposición del artículo 10 e ingrese un informe o un certificado de anotaciones personales el registro previene de la existencia de esta comunicación informando el número de la misma mediante un formulario especial que fue aprobado por esta disposición solamente informa el número a su vez cuando ingrese al registro que esto ya es la segunda instancia un documento judicial o una escritura rectificatoria por la cual se requiera que se publicite el cambio de género en relación a ningún mueble determinado se practica un asiento como todos los asientos que establece si el número de la ley dice la ley 27 26 743 el nombre del titular datos filiatorios y cierre registrado a su vez esta escritura o este documento judicial puede instrumentarse de forma autónoma o simultáneamente con el otorgamiento de otro acto jurídico luego tenemos a la provincia de Mendoza no es cierto que también tiene una una excelente normativa al respecto muy reciente porque es de septiembre del 2022 es la orden de servicio 576 del 22 regula las dos instancias no es cierto pero en forma conjunta que quiero decir esto que las dos instancias llegan al mismo resultado es decir que tanto la instancia del oficio administrativo como la instancia del documento rectificatorio judicial o notarial se provocan una registración en la inscripción de dominio esa es la variante podemos decir con Chaco y con la provincia de Buenos Aires que en el caso de Mendoza el oficio del artículo 10 se registra en la o las inscripciones de dominio entonces el ingreso del oficio del registro de las personas perdón al ingreso del oficio del registro de las personas al oficio perdón al oficio del registro de las personas al documento judicial y al documento notarial el registro de la propiedad de Mendoza agrega otra forma que me parece excelente que es la solicitud de rectificación por parte interesada esto no lo tenía consagrado ningún registro y lo agrega la provincia de Mendoza es decir que en Mendoza no solamente tenemos la comunicación del artículo 10 el documento notarial el documento judicial sino que la misma persona que modificó su género puede ingresar ¿no es cierto? una solicitud de rectificación esto me pareció excelente y en el caso de tratarse de un niño o adolescente obviamente sus representantes legales tienen que hacer la solicitud esta solicitud debe tener firma certificada y acompañarse el primer testimonio inscrito o copia certificada en caso de encontrarse el depósito del acreedor hipotecario obviamente del inmueble donde se quiera hacer la rectificación esto me parece una novedad muy interesante pues obviamente facilita el trámite a su vez en los considerando este orden de servicio de Mendoza también menciona la ley 25.326 al igual que Chaco el artículo 10 inciso primero no es cierto de la protección de datos a via data también la normativa de Mendoza hace extensiva la confidencialidad al hueco del asiento registral o sea no solamente la confidencialidad como provincia de Buenos Aires y Chaco también la tenía la confidencialidad en la registración del artículo 10 pero no en el asiento registral siguiendo la recomendación que dije de los registros de la propiedad inmueble ya Mendoza hace extensiva la confidencialidad al hueco del asiento registral es decir a la inscripción de dominio no no va a constar el número de la ley de identidad de género va a decir rectificación de nombre y solamente eso y será en el casillero A a su vez establece que las rectificaciones de nombre ingresadas se registran en forma urgente porque que se le dé un tratamiento urgente y porque puede haber dice la normativa alguna alguna medida de inhibición pendiente entonces lo aconsejable es que estas rectificaciones se anoten de manera urgente y en el día también establece que en el supuesto de ingreso del documento administrativo es decir del oficio del registro de las personas un procedimiento interesante cuando ingresa un oficio del artículo 10 verifican la base de datos de titulares lo que en algunas provincias se llama índice de titulares entonces verifica si tienen inmuebles o si esta persona no tiene inmuebles si tiene inmuebles modifica la base con el nuevo nombre y a su vez remite la comunicación al área pertinente para que se realice la rectificación en el inmueble por eso digo que en la comunicación por oficio administrativo del artículo 10 en Mendoza ya se registra o sea provoca la rectificación en las inscripciones de dominio a su vez establece que atento que puede ocurrir que el titular registral cuyo nombre de pila fue rectificado si hubiera anotada una medida cautelar de inhibición general de bienes también establece un procedimiento especial porque rectifica la base de datos de inhibiciones de oficio rectifica la base de datos de inhibiciones y realiza una nueva carga por el plazo faltante de vigencia de la cautelar y comunica de esa nueva carga al juzgado oficiante también es muy novedoso cómo procede cuando hay una inhibición que afecta a la persona que cambió de identidad también dispone que en la publicidad de inhibiciones se informe la medida registrada por los dos nombres por el nombre anterior y por el nombre rectificado recomienda a los agentes que intervengan en la registración el asesoramiento el respeto del deber de confidencialidad y muy importante también para tener en cuenta todos los trámites vinculados a la rectificación de nombre son gratuitos o sea no solamente lo tiene la solicitud de parte interesada sino que también son gratuitos es decir si bien tiene un procedimiento y un tratamiento absolutamente diferente porque como dije el oficio administrativo termina rectificando la inscripción de dominio obviamente tiene artículos que son excelentes y que bueno que son la verdad que tienen que ser objeto de tratamiento porque me gustan mucho para que estén en las normativas registrales por último tenemos el registro nacional de Tucumán que también recientemente sacó una orden de servicio en el mes de octubre la orden de servicio 6 del 22 que se refiere a la registración de la rectificación en los asientos o sea lo que llamamos segunda instancia y define no volcar el número de la ley 26 743 ni aclaración de ningún tipo en cumplimiento del deber de confidencialidad el síntesis y para terminar como conclusión puedo decir que hay una necesidad de que todos los registros del país dicte la normativa apropiada referida a la ley de identidad de género obviamente cumplimentando el artículo 13 de la misma ley que es el artículo que establece el respeto al derecho humano de identidad de género que ese derecho no sea ni limitado ni restringido ni excluido ni suprimido entonces es importante que todos los registros nos estemos acomodando en relación a este tema a su vez también prestar atención respecto de los registros que tienen normativa por la regulación como vieron es similar pero no es idéntica es decir hay que estar atento ¿no es cierto? en qué jurisdicción se va a actuar o de qué jurisdicción se escribano para tener presente bien la normativa registral y como un consejo obviamente solicitar certificados de inhibiciones por ambas variantes de nombre en lo personal obviamente confarto el contenido de la disposición técnico-registral de la provincia de Buenos Aires de la cual fui coautora porque me parece muy bueno el procedimiento y de las dos instancias ¿no es cierto? y la diferencia entre una y otra pero como dije recién considero que la disposición técnico-registral de Mendoza ha sido muy novedosa y que tiene artículos excelentes ¿no es cierto? que son importantes que sean tratados y hasta reproducidos en otra normativa registral bueno acá llegué con la exposición más o menos le di un pantallazo de las provincias que tienen normativa registral si quieren hacerme alguna pregunta muchas gracias María Marta muy clara tu exposición te cuento que acá por el chat nos escribe la escriba la lanzón que pone que el registro público inmobiliario de CABA admite que la persona interesada se presente a solicitar la rectificación con una minuta y se ve el instructivo de trabajo 5 barra 19 que lo comparte en el chat la escribana Manón Martínez excelente excelente María Marta tu exposición gracias por tu apreciación respecto de la provincia de Mendoza excelente las exposiciones siguen compartiendo las colegas la verdad que sí han sido muy claras nos han dado un gran pantallazo nos parece que esto tiene que seguir verdad a los miembros de la comisión y me parece que a todas las las que están las y los que están participando le voy a dar la palabra a Ana Suárez que nos va a hacer la presentación de Javier siguen compartiendo los colegas las colegas en el chat muchas gracias excelente exposición excelente exposición gracias gracias de verdad chicas estuvieron brillantes vamos a seguir con estas con estas charlas que nos parece que tenemos varios temas para debatir para aportar al notariado felicitaciones a las exposiciones muy claras gracias bueno son algunos de los mensajes que están pasando en el chat gracias me encantó nos encanta la jornada nos encanta que estemos todos aquí reunidos vamos a dar presentación a nuestro colega Javier no se vayan que queda una parte interesante que es importante que tengamos una visión que tiene que ver con la violencia les sigo leyendo otra me encantó gracias por la exposición no entiendo bien cuando se habla de segunda instancia y la escritura notarial cómo se realiza el material de confidencialidad bueno Jimena Sánchez Bertona Jimena te pedimos que tomes contacto con la comisión y ahí podemos por ahí charlar invitarte un día y que participen todos pueden participar todos pueden escribir y demás y que nos vayamos nutriendo entre todos de estas temáticas contarles dos cosas antes de que pasemos a Javier que hoy es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama invitamos a todas a que nos realicemos los controles que son necesarios que el Consejo Federal del Notariado Argentino en virtud de un convenio celebrado con el gobierno de la provincia de Mendoza brinda capacitación continua desde hace más de un año en el marco de la ley Micaela invitarlos invitarlas también a que realicen esa capacitación que se autogestiona digamos no tienen la pueden realizar en base a sus necesidades cuando ustedes quieren entran y demás desde el Consejo Federal del Notariado se hace se gira a todas las jurisdicciones la información y después cada colegio elige o no hacer la difusión hay colegios que lo hacen y otros colegios que no realizan esa difusión pero siempre en el Consejo Federal está disponible para poderse inscribir y capacitarse en la ley Micaela que también brinda un importante espectro en todo lo que tiene que ver con esta temática acá Lucía Gatti leo esto y pasamos el requiriente debe dispensar expresamente el deber de confidencialidad al notario y al registro general de la propiedad que lo pone RPG que realice mediante escritura pública la rectificación registral para que luego en simultáneo venda por ejemplo Lucía eso lo trató nuestra lo trató María Marta se entiende que está dispensado cuando comparece a la notaría digamos a la escribanía o ante nosotros para solicitar una rectificación pueden ver acá Susana eso también nos estábamos olvidando por el canal de YouTube del colegio de provincia de Buenos Aires hay un ciclo de género y derechos humanos que se realizó en el 2020 si mal no recuerdo no me acuerdo el año pero ustedes ponen canal del colegio Zulo ¿querés presentar? No, no simplemente eso que hay más material hay dos dos etapas del ciclo de género y derechos y en la primera digamos se abordaron todos estos temas de identidad de género violencias y bueno con muchos también colegas reconocidos como bueno Zulma Doda Karina Salierno hubieron un montón de colegas abocados bueno Sole Masi también estuvo ahí así que bueno porque por ahí responde muchas de esas charlas responden algunas de las preguntas así que para no quitarle tiempo Javier era que iba mi recomendación ahí lo compartió Celeste Lilia pone ¿por qué hay que informar inhibiciones por el nombre anterior? porque es una buena técnica verificar lo explicó María Marta vamos a también poder poner a disposición para que puedan volver a escuchar y detenidamente pasamos a Javier Hola buenas noches a todos los colegas que están conectados bueno yo voy a presentar al último expositor al escribano Javier Amén Moreira que bueno además de escribano es docente universitario con una maestría en Derecho Notarial de la Universidad Notarial Argentina también ha sido oponente y coordinador de comisiones en congresos y jornadas nacionales e internacionales asesor notarial del Consejo Federal de Notario Argentino Colegio de Escribano de la Provincia de Buenos Aires y Colegio de Escribano de la Provincia de La Pampa disertante en charlas conferencias nacionales e internacionales autor de numerosos artículos en revistas jurídicas nacionales y coautor de los libros Derecho Notarial Práctico y Derecho y Tecnología Aplicaciones Notariales y ha recibido muchísimos premios y distinciones en encuentros políticos nacionales provinciales e internacionales así que bienvenido Javier y como siempre va a ser un placer escuchar hola hola qué tal bueno muchísimas gracias por la por la introducción al igual que María Marta agradezco a las autoridades del Consejo Federal del Notariado Argentino y de la Comisión especialmente por esta por esta invitación Susana Surace hola Susana cómo estás bien también me quitaste lo que yo iba a decir durante tu gestión como vicepresidenta de nuestro colegio se desarrolló un interesantísimo ciclo de capacitación durante la la pandemia fue justamente sobre género y derechos humanos también tuve el 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 honor de estar ahí eh invitado me acuerdo que di unas charlas con Juan y Bravo de San Pedro Provincia de Buenos Aires sobre también sobre la la incidencia de la violencia de género en las cuestiones sucesorias así que fue muy muy lindo estar ahí convocado y realmente es un género que bueno cuando vos hablabas ingresé recién a la a la página web de nuestro colegio ahí está Karina Pérez Lozano nuestra secretaria también a la cual saludo que veo que la la comisión de género de que vos presidís en nuestro colegio está en la órbita de ellas y bueno está muy bien que se mantenga esto porque es es una son herramientas de difusión muy muy importantes bueno un agrado muy grande estar acá con mi con mi co-equiper en la asesoría María Marta María Marta hola bueno estuvimos chateando por whatsapp antes de entrar está también Julián nuestro asesor tributario y especialista en cuestiones impositivas y también notariales ahí lo veo y un placer muy grande también estar compartiendo este espacio con alguien que yo quiero muchísimo que la conozco desde hace mucho tiempo como es Soledad Masia en Formosa si bien yo no soy novel pero bueno hemos compartido muchos eventos noveles y ella es una de los de las referentes de la nueva generación de notarios que ya está en el ámbito notarial así que bueno dichos estos agradecimientos yo no voy a compartir pantalla voy a hacer algunas pequeñas reflexiones si me permiten algunas las tengo anotadas y algunas me han surgido durante esta charla la primera reflexión es que bueno somos casi 100 asistentes y la gran mayoría son escribanas mujeres esto no puedo dejar de mencionarlo con todo lo que eso significa con todo lo bueno y también con todo lo no tan bueno que esto implica creo que si bien el notariado argentino está compuesto en su mayoría por escribanas porque es así no sé si hay alguna estadística cierta pero la mayor parte del notario argentino son escribanas lo que yo estoy viendo acá una proporción de 10 a 1 algo nos está diciendo y en ese algo que nos está diciendo creo que es la labor de los colegios y de nuestras autoridades profundizar en este tema esa es una de las primeras reflexiones que quiero hacer viendo la asistencia que tenemos luego yo quería comentarles un poquito cuáles son las las normas que regulan el tema de la violencia de género tenemos normas internacionales y tenemos normas nacionales no voy a mencionar todas pero voy a mencionar las más importantes tengo que comenzar con la convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 aprobada en nuestro derecho interno por la ley 23.179 y que tiene jerarquía constitucional a partir de la reforma de nuestra constitución es decir que esta convención hace parte del articulado de nuestra constitución nacional la convención de Belén do Pará del año 1994 que fue incorporada a nuestro derecho interno por la ley 24.632 en 1996 y que aunque parezca mentira tiene relación muy estrecha con el derecho sucesorio en unos minutos yo se los voy a decir porque es materia de estudio esto en derecho de las sucesiones por un caso que tuvo muchísima repercusión mediática que cada tanto reasoma lamentablemente y que tuvo lugar un episodio trágico en la ciudad de La Plata luego en cuanto a las normas de derecho interno tenemos la ley 26.485 del año 2019 de la ley que previene y sanciona todo acto de violencia contra la mujer y en esta ley la 25 la tengo acá en la otra pantalla tenemos una definición una definición donde se establece que se entiende por violencia contra las mujeres a toda conducta acción o posición que de manera directa o indirecta tanto en el ámbito público como en el privado basada en una relación desigual de poder afecte su vida libertad dignidad integridad física psicológica sexual económica o patrimonial como así también su seguridad personal violencia económica o patrimonial recordemos esto la violencia contra la mujer no es solamente física no es solamente psicológica es también económica y patrimonial y también se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta acción o visión disposición criterio o práctica discriminatoria que ponga la mujer en desventaja con respecto al varón y acá tal vez en estas reflexiones podríamos irme echando con anécdotas en general en las escrituras que ya tienen unos años cuando es algo que yo cuando comparecen los cónyuges siempre estaba primero el cónyuge varón cuando compran Juan y María casados en decir siempre el escribano tal vez de hace unos años ponía primero a Juan después a María y entonces en el epígrafe es no sé Pirulo Sociedad Anónima vende a Juan Pérez y otra y esto esto puede ser una pavada pero es simbólico esto es muy simbólico tuve la oportunidad de estar hace unos meses en un congreso jurídico notarial sí o Patricia como te va Patricia Juan Pérez y señora me 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 tocó estar en un congreso jurídico notarial en Cuba en el mes de de junio hace tres cuatro meses y para mi sorpresa bueno Cuba que acaba de dictar de aprobar un código de las familias que regula todo lo que tiene que ver con cuestiones de familia y derechos de sucesorio es avanzada porque toma lo mejor de la legislación americana y también de la legislación española en este congreso aunque parezca mentira uno de los temas de debate fue el orden de los comparecientes en las escrituras y ahí también se venía de una práctica muy raigada tal vez proveniente del derecho español donde primero se ponía al varón y luego a la mujer y ahí cada colega decía bueno cuál era su su práctica actual algún orden alfabético otros por la fecha de nacimiento y en una postura que a mí me pareció muy interesante fue lo comentaba una notaria cubana yo le pregunto a las partes quién quiere que vaya primero que lo decidan ellos que lo decidan cuál es si es que son cónyuges que decidan ellos quién quiere ir primero en la escritura es una pavada pero es un simbolismo decía Patricia de documentos notables donde se reflejan ciertas conductas que podríamos definirse como patriarcales y esta ley a que yo me estaba refiriendo a la 26485 en el artículo número 5 define diferentes tipos de violencia contra la mujer en el punto 4 de este artículo 5 se habla de violencia económica patrimonial la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posesión tenencia propiedad de los bienes pérdida sustracción destrucción retricción o distracción indebida de objetos instrumentos de trabajo documentos personales bienes valores y derechos patrimoniales y son todos estos temas que nosotros tenemos que internalizar porque una conclusión a la que yo quiero llegar es que y no sé si es una conclusión que a mí personalmente me gusta es si nosotros como notarios estamos plenamente capacitados para detectar individualizar situaciones de violencia de género para la mujer o si estamos recién comenzando y recorriendo un camino y este encuentro es parte de ese empezar y recorrer este camino para poder estar nosotros con las herramientas internalizadas necesarias para darnos cuenta de cuando hay una situación de violencia contra la mujer porque muchas veces normalizamos situaciones que no tendrían que ser normalizadas yo tengo un cliente y lo he charlado muchas veces con él lo voy a tener que seguir charlando que se dedica a la compra venta de propiedades y siempre viene con su esposa y en las escrituras me dice compro yo y el día de la firma de la escritura esto que voy a contar no es agradable viene su esposa y me da el documento como para que yo chequee su identidad y yo a veces tengo que decirle no compra solamente Josécito y lo he charlado y son situaciones donde hay que seguir nosotros tenemos que seguir predicando que esto no puede pasar frente a nosotros luego tenemos la ley caída la ley 27.429 que obliga a todos los funcionarios dice es obligatorio para todas las personas que se desempeñen en la función pública y todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo legislativo y judicial de la nación Gabriela cuando comenzó la charla dijo que es obligatorio para nosotros en cuanto funcionarios públicos yo no estoy convencido que seamos funcionarios públicos y que tenemos una función pública pero si a mí me preguntaran si la ley Micaela nos comprende y yo tengo que decir que sí yo tengo que decir que sí y creo que debería ser obligatoria la capacitación notarial en los preceptos de violencia de género me parece que estamos alcanzados por la por la ley Micaela y entonces nosotros decimos el notariado tiene que estar sensible a estas cuestiones de género tiene que coadyuvar a las diferentes autoridades tiene que detectar situaciones de violencia de género el el código civil y comercial cierra un capítulo de un capítulo legislativo en donde obviamente partiendo desde el código civil de Bélez Arfi en su redacción original la mujer no tenía los mismos derechos que el hombre obviamente esto se fue solucionando a medida que avanzó el siglo XX y hoy tenemos un código civil y comercial que reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer así tenemos principios de igualdad familiar de igualdad conjugal de igualdad de roles de capacidad jurídica la posibilidad de que tienen los padres de elegir el apellido de uno u otro progenitor la posibilidad de reconocerle una una importancia económica a la labor hogar todo lo relativo a las compensaciones económicas luego de la disolución del matrimonio o de las uniones convivenciales la protección de la vivienda familiar es decir nuestro código civil y comercial ha hecho mucho pero todavía falta un camino por andar y yo en este tren de contar reflexiones obviamente cuando yo empecé a estudiar abogacía no se hablaba de la violencia de género yo soy a ver si bien la la convención de eliminación de los derechos de todas las formas de discriminación de la mujer ya era derecho positivo en el grado no se hablaba de esto y cuando yo tuve mi primer impacto muy grande con una norma que protege la violencia contra las mujeres y ahí es donde yo donde quería llegar al principio cuando hablé de la convención de Belén do Pará en el tristemente y reconocido caso Barreda que sucedió en La Plata en donde ustedes saben que una persona comenzó a eliminar a integrantes de su familia del sexo femenino en un orden en un orden tal que posibilitaba que él fuera la persona que recibía todos los derechos hereditarios de las mujeres que iba matando y se inició el proceso subesorio de estas personas y se buscó a un a ver y Barreda se presentó invocando derechos subesorios y el juez que entiende o que entendía en la sucesión de todas las víctimas de Barrera aplicó la convención de Belén do Pará para quitarle derechos sucesorios al a a Ricardo Barrera y permitir la demanda de indignidad por parte de un colateral en el sexto grado el cual no tiene no tenía en el código de Vélez y tampoco tiene ahora una vocación para demandar la indignidad del llamado heredero y fíjense ustedes como el juez interviniente no aplicó la norma del código civil de Vélez en ese momento sino que aplicó una norma que si bien estaba incorporada a nuestra legislación se basaba en una convención internacional de protección contra la violencia contra las mujeres y entonces esto a qué nos a qué nos convoca nos convoca a una capacitación permanente y a tener presente que nosotros como escribanos estamos muy cercanos a situaciones de violencia de género tanto en esta anécdota si se quiere baladío sin importancia de saber quién va primero a una escritura o lo que yo les contaba recién donde hay una persona que compra los inmuebles el varón y la mujer no y también ciertos casos que han llegado a los estragos judiciales donde directamente se ha se ha perseguido y se ha obtenido la nulidad de ciertos documentos con intervención notarial y hasta en algunos casos se ha responsabilizado al escribano por una mala práxis y en este sentido es emblemático el fallo después Gabriela son fallos conocidos están en la página de observatorio de violencia de género del colegio de provincia de buenos aires pero te lo puedo pasar en un pdf para que vos hagas una distribución en este sentido es muy conocido un fallo del año pasado de julio de 2021 el que tuvo tuvo lugar en Rosario provincia Santa Fe cámara de apelación de los civiles comercial sala 2 el fallo Otone Daniela Fernanda contra Terán Carlos Enrique en donde para simplificar un poco la situación de los hechos hubo una escritura de cambio de régimen patrimonial matrimonial o sea una convención matrimonial matrimonial para pasar de régimen de comunidad a régimen de separación y en esa escritura o como consecuencia de esa escritura de cambio de régimen patrimonial se certificaron firmas en un instrumento privado de división de bienes y luego de ser firmado este instrumento privado por parte de ambos cónyuges la cónyuge mujer demandó al escribano por falta de asesoramiento y la cámara dijo mejor dicho la cámara toma en consideración manifestaciones propias del colega dijo la cámara la falta de asesoramiento se probó por la propia manifestación testimonial del escribano afirmó que solamente se transcribió un acuerdo previo y que el asesoramiento no correspondía porque no era una persona con problemas de capacidad jurídica y esto nos lleva a pensar en algo que a veces uno escucha y es yo como escribano certifico las firmas y no me meto en el contenido esto no es así esto no es así no fue nunca así y no tiene que ser así tenemos que leer el contenido si tenemos que leer el contenido para justamente prevenir cualquier tipo de nulidad o de violación de alguna norma jurídica pero también tenemos que tener presente hoy en día la cuestión de la perspectiva de género por lo tanto si el escribano hubiera hubiera leído este convenio ¿qué habría que haber hecho? tendría que haber tenido una audiencia a solas con en este caso la mujer para explicarle debidamente el contenido de lo que iba a firmar y estar completamente seguro que eso era la voluntad de las partes y asesorarla respecto de sus derechos porque ¿qué sucedió acá? lo dice la cámara la totalidad prácticamente de los bienes gananciales quedaron a favor del hombre es decir ella como mujer se quedó sin nada y además de ciertas circunstancias accesorias como por ejemplo que en ese convenio el hombre participó con asesoría letrada y la mujer no y todo esto fueron elementos que la cámara tomó en cuenta fíjense a ver hay un desequilibrio de los intervinientes por un lado una ama de casa la parte débil y sin asesoramiento que hacía 30 años que no ejercía otra actividad y por el otro lado un empresario asesor financiero de empresa requiriente habitual de la escribanía y todo esto configuró en la apreciación de los jueces que acá había habido violencia de género y por supuesto la interesada debe haber ido por la nulidad del convenio pero lo que le importaba a ella en esta causa era demandar al escribano y los jueces lo condenaron a pagar un daño moral por incumplimiento de los deberes de asesoramiento y además por no haber prevenido la violencia de género hay también un fallo de Mendoza que también te lo voy a pasar Gabriela de tu provincia donde una mujer interpuso una demanda a fin que se recoloca la nulidad de una escritura pública en la cual ella reconocía que un inmueble adquirido por su marido durante el matrimonio le pertenecía a este en carácter de bien propio invocó la existencia de violencia física y psicológica como vicia del consentimiento que había sucedido un mes antes del hecho por lo que firmó el efecto de depresión y estrés postraumático y que dijo la cámara la cámara citando la ley de protección integral de violencia contra las mujeres y la convención de Belé Dopará sostuvo que rige el principio de amplitud probatoria y declaró la nulidad del instrumento por violencia de género y demandaron también al escribano y el escribano se presentó en estas actuaciones sosteniendo la eficacia del instrumento y como se presentó sosteniendo la eficacia del instrumento se lo condenó en costas ¿Qué tendría que haber hecho el escribano en este caso? Obviamente ninguno de nosotros puede ser vidente y saber si una mujer que comparece ante nosotros está afectada o no por violencia de género pero si lo que tenemos que hacer es no tomar a la ligera estas cuestiones donde podemos nosotros suponer que puede haber un acto de violencia económica contra una mujer tenemos tenemos que tener tenemos que tener una audiencia la famosa audiencia notarial a solas con ella explicarle la situación explicarle las consecuencias jurídicas del acto que se va a otorgar y escucharla y tener todos nuestros radares ahí prendidos para detectar una situación de violencia de género hay muchos hay muchos fallos que yo cito estos dos pero en la página del colegio de provincia en el observatorio hay compilados una docena de situaciones donde los jueces invocando violencia económica han declarado nulidades y en estos casos hubo condenas al escribano y esto obviamente es el principio es decir cada vez más se van a dar estas situaciones porque las mujeres obviamente ya conocen perfectamente sus derechos y la legislación las ampara y está muy bien que esto suceda por lo tanto nosotros como notarios además de capacitarnos y lo voy a decir por tercera o cuarta vez no tenemos nunca que despreciar el hecho de reunirnos a solas con las partes y en este caso particular con la mujer porque toda la legislación argentina y está perfecto que así sea protege a la mujer en estas situaciones de violencia de género la cual como decía antes no solamente es física psicológica sino que también en muchos casos es económica y patrimonial desde el punto de vista del derecho sucesorio que es la rama del derecho en la que yo más que nada dicto charlas familia y sucesiones pero saben que mi corazoncito está en sucesiones creo que nosotros también tenemos una intervención notarial muy importante por ejemplo cuando intervenimos en acuerdos de particiones de herencia y nosotros a nosotros nos dicen que un ejemplo los hijos se van a quedar con todos los inmuebles y a la cónyuge supertite no se queda con nada nosotros podemos llegar a escuchar esto pero cuál es nuestro rol como notario nuestro rol como notario es instruir a la cónyuge supertite y decir que acá hay una situación de desigualdad hay una situación donde se pueden estar conculcando sus derechos tenemos que saber que hay un derecho real de habitación del cónyuge supertite que la protege que hay atribuciones preferenciales de bienes en el 2380 y en el 2381 que la protegen que protegen su vivienda familiar cuando intervenimos en una sesión de derechos hereditarios o de o de cuota de gananciales y la cónyuge supertite cede todos los derechos asesoremos también sobre estas circunstancias que el desprenderse de todos los derechos implica también una renuncia a una protección de la vivienda familiar y esto también es violencia de género contra la mujer podemos nosotros también intervenir en situaciones donde intervengamos con perspectiva de género y a mí me gusta mucho hacerlo cuando uno asesora y las partes entienden la importancia de hacer esos acuerdos en los pactos de convivencia cuántas veces hacemos estos pactos de convivencia y a veces pasamos por arriba el 528 que nos dice los bienes quedan en el patrimonio del titular y a lo mejor ahí hay una igualdad de aportes seguramente que se va desarrollando en el tiempo entre los dos integrantes de la unión convivencial y hacer un pacto de un convivencial con perspectiva de género implica que se reconozcan los aportes igualitarios de ambos integrantes de la unión convivencial para que luego cuando termine si es que termina la división de los bienes sea igualitaria o permita a convivientes presentar en el juicio sucesorio de convivientes titular a los efectos lograr cobro de su acreencia son pequeñas situaciones donde nosotros como notarios podemos intervenir detectando estos casos de violencia de género redactando documentos que le impidan a esta violencia de género y darnos cuenta que nosotros somos actores principales porque nosotros leemos jurisprudencia y vemos que los jueces juzgan con perspectiva de género pero los jueces juzgan con perspectiva de género porque hay una falla a veces en la instrumentación de ciertos documentos y contratos donde no se tuvo perspectiva de género hagamos medicina notarial preventiva y en nuestras escrituras en los documentos donde nosotros intervenimos miremos las cuestiones jurídicas de manera amplia también con perspectiva de género la perspectiva de género no es algo ajeno a nuestra legislación no es un satélite artificial de la tierra quedando vuelta por ahí es parte de nuestro derecho positivo y es nuestro rol como notarios el tener que prevenir estas situaciones ¿sí? bueno Gaby yo como para que esto no se alargue mucho veo que son las 21 horas y sé que la idea era terminar en este horario quería hacer estas reflexiones que más que una charla en sí son ideas que se me ocurren y es para que nosotros en nuestro rol de todos los días tanto en una escritura como en una mera certificación de firmas podamos darnos cuenta que ahí también está la perspectiva de género y que tenemos que aplicarla desde que entramos a la oficina hasta que cerramos la puerta cuando nos vamos a la noche ¿sí? no es algo ajeno a nosotros no Javi bueno ha sido brillante tu exposición lo que has compartido con nosotros obviamente remarcar que siendo las 21 horas después de todo el día que hemos trabajado y todo aquí estamos escuchándote porque es sumamente interesante me parece que se nos dispara al pensamiento a un montón de visiones de situaciones que hemos vivido en nuestras escribanías que vamos a seguir viviendo hemos hablado con vos también en determinadas oportunidades cuando empezábamos a conversar ¿te acordás sobre perspectiva de género? que decíamos que esto interpelaba y que atravesaba todo el derecho lo que vos decís no es un punto ni un satélite ni está en un solo lugar sino que hay que mirar todo el derecho con perspectiva de género sin lugar a dudas es un tema el de la violencia económica violencia institucional todas las violencias que da para mucho más que ojalá sean motivo de otros encuentros reflexionar también que por ejemplo recién este año se presentó un código civil y comercial comentado con perspectiva de género porque cuando nosotros tomamos el material o la bibliografía que tenemos no existe no está la perspectiva de género incorporada siendo que es anterior a la reforma del código civil la incorporación de estas normas digo lo traigo como reflexión a este tema una colega Gabi perdóname cuando vos comenzaste la charla vos decías especialmente hablando de los hombres que nosotros tenemos que desconstruirnos tenemos que yo tengo una edad por la cual cuando yo crecí esto no existía la violencia de género a mí me yo soy de los que a ver cuando alguien alguien pregunta a alguien le cuesta este tema incorporarlo si yo soy el primero en levantar las manos no tengo ningún problema en confesarlo porque no fui formado en estas cuestiones esta es una tarea de todos los días es así cuesta a todos los operadores de derechos pero a los operadores de hecho que somos hombres nos cuesta mucho más porque ya venimos también a las mujeres Javier ese es el punto que tenemos que entender que la violencia hacia la mujer no solamente es ejercida por el varón muchas veces es ejercida también por otras mujeres entonces eso es lo que tenemos que nosotros cuando el llamado a la deconstrucción y el llamado a pensar ninguno de nosotros cuando nosotros éramos chicas digo muchas de nosotras crecimos escuchando que ser escribana o estudiar escribanía tenía que ver con una linda carrera para mujer eso es un término violento hoy analizado obviamente da para mucho da para mucho y que tenemos y que tenemos que seguirlo trabajando que tenemos que a mí me gusta pensarlo yo sé que es difícil para muchas y para muchos la deconstrucción pero como vos decís como operadores y operadoras del derecho tenemos que abrir la discusión el debate y tener en cuenta que no es algo que el escribano tenga que cuidarse del juicio por el reclamo que me puedan hacer sino de que la función que cumplo en el seno de la sociedad y como operador del derecho se debe a un requirente que tengo que ayudarle o tengo que asesorarle para garantizar sus derechos no me protejo yo como escribana ni yo como escribano sino que intento que esa persona lo que vos decís se disminuya la jurisprudencia que hay y donde se determina que existió falta de perspectiva de género no sé si lo comparten a esta a esta acción tal cual porque cuando cuando conocimos el fallo cuando conocimos el fallo el año pasado obviamente la primera reacción fue decir pero bueno yo certificé las firmas yo verifiqué que las personas no tuvieran ostensiblemente algún tipo de de no plena capacidad jurídica si hubo autonomía de la voluntad por la cual el hombre se quedaba con 90 y la mujer con 10 yo no me tengo que meter en sus relaciones personales esa fue la primera reacción de todos nosotros y hasta te digo creo que fue mi primera reacción no tengo ningún problema en confesarlo porque dije esto es algo que es todos los días y después uno repiensa la situación y dice no acá hay algo acá hay algo más profundo esto lo tenemos que analizar con otra mirada entonces por eso yo decía a veces no es meramente una cuestión de certificar las firmas en un convenio y chequear los documentos de identidad y sacar fotocopia a veces hay que leer también o siempre hay que leer el contenido del instrumento y decir pará acá me parece que hay algo encubierto y comentaba una de las asistentes habría que hacer firmar una especie de minuto con sentimiento informado bueno no me cabe duda que primero hay que tener el asesoramiento no podemos tampoco decir no se firme esta minuta porque obviamente si después si después del asesoramiento la mujer en este caso dijo esto es mi decisión por supuesto yo como escribano puedo dejar documentado pero tengo que dejar documentado que la asesoré de manera privada que tuvimos una audiencia que se extendió desde tal hora a tal hora no tendría yo inconvenientes en reflejar el contenido de esta audiencia donde se le explicó todas las circunstancias cuál es la normativa la normativa legal y llegó debidamente asesorada a esta decisión también creo que yo requeriría que comparezca con un asesoramiento letrado porque si yo tengo que el hombre viene con un asesoramiento letrado también exigiría lo mismo por parte de la mujer no puedo no decir que no sea conveniente una minuta informada porque es algo que hace también a nuestra labor profesional y después a nuestro juzgamiento por parte de los jueces o de los tribunales que juzgan nuestra conducta por privilaciones a la ética eventualmente pero antes que la minuta insistida el asesoramiento el asesoramiento personalizado le vamos a dar la palabra a Julián Mantelli que ha levantado la mano Julián desmuteate para que puedas hablar hola que tal buenas noches yo sé que es tarde que todos queremos irnos y queremos cerrar la charla y además agradezco la presencia y sobre todo el disparador de ideas de todo esto que trae a los tres expositores me parecen interesantes y enriquecedores pero me gustaría dejar una mirada diferente de algunas cosas en el sentido de que me parece que hay una corrección política a veces en estos temas que nos hace desviar la atención y que nos hace perder el eje de que el derecho muchas veces tiene la equidad y las herramientas y las acciones en las que la igualdad prima como una base constitucional pero si los hombres y las mujeres queremos ser iguales y los que no se sientan ni hombres ni mujeres porque tienen un tercer sentir de género me parece que hacer esa diferencia de que la mujer es débil y el hombre fuerte si bien hay una estructura y una creación patriarcal por lo menos permítanme decirles que sería bueno dejar oír otras opiniones y otras alternativas yo podría hablar bastante sobre ese fallo que dice Javier de Rosario y discutirlo muchísimo con profundidad no es el momento pero me parece que los invito a que si en alguna otra oportunidad o charla se puede dejar una mirada diferente alternativa o o o sí diferente sobre todo me parece que enriquecería a todos gracias Julián claro que sí desde ya que has convocado para 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 ese para ese para ese debate lo podemos hacer en la comisión y y ampliarlo después este a todos los los colegas nosotros desde la comisión siempre somos muy respetuosos de todas las de todas las opiniones y entendemos que todas las obviamente que todo es válido en la medida de así que siempre es bienvenida la la disidencia y el repeto porque entendemos que nos hace crecer a todos en nuestra en nuestra labor hay un montón de de mensajes de agradecimiento de de saludos de invitación como ya habíamos dicho a todos ustedes este a a participar ya lo comprometemos a Julián Mantelli para para nuestra próxima charla por supuesto que a nuestro a nuestras expositoras y a Javier también para esa próxima esa próxima charla el tema me parece que está súper interesante para para abrirnos al debate ahí levanta la mano Marinés Lombardi miembro de la comisión Marinés tenés la palabra gracias una palabra tenés toda la razón Julián y tenés toda la razón Javier gracias de corazón por la disertación Javier y gracias por tu aporte Julián tenemos que estar atentos nosotros a todas la a evitar todas las posibilidades de violencia más allá del género sí más allá del género no siempre el hombre es el fuerte lo que pasa que toda nuestra nuestra charla en este momento y nuestra disertación está orientada hacia el tema del análisis de toda esta nueva legislación que tiene que ver con la violencia de género con la protección de la violencia de género y en esta temática estamos sí hablando de la violencia contra la mujer pero no es la única violencia y como nosotros como agentes de derecho tenemos que estar atentos a tratar de evitar toda la violencia que se puede evitar en nuestra oficina en todos nuestros actos totalmente bueno siguen los mensajes de adhesión no sé si está presente yo no alcanzo a ver por todas las personas que estamos la secretaria del consejo federal Adriana López ¿la ven? Adriana ¿estás? no la veo no ingresó bueno era para darle la palabra por si podía ella me había puesto que quizás si podía ingresaba le quería antes de cerrar quería dar la palabra pero no está presente nos aporta también María Marta que sería muy bueno un debate yo también creo que sería muy enriquecedor para todas Marcelo Guillermo poeta dice una próxima charla por favor que sea sobre utilización del denominado lenguaje inclusivo en las escrituras súper interesante Marcelo a mí también me parece que estaría bueno no solamente no sé si el lenguaje inclusivo sino de la terminología que empleamos todavía leemos algunas referencias que hoy no son adecuadas al menos con el ordenamiento jurídico también poder discutir Patricia ya te doy la palabra poder discutir hacia quién son dirigidas nuestras escrituras digo las hacemos para que nos entendamos nosotros las tenemos que hacer claras para las personas que comparecen Patricia si querés tomar la palabra sí bueno yo quiero ser breve primero felicitar a los expositores me parece que estos espacios los celebro desde ya lo que planteaba acá el escribano Javier Moreira son brindarnos estas herramientas para que nosotros en nuestra cotidianeidad podamos detectar por nosotros mismos estas situaciones de desigualdad o detectar que debajo de una simple acta o algún pacto subyace un contexto de violencia de género que no es tarea sencilla y que creo que celebro que se promuevan estos espacios también creo que el tema de la violencia de género si está en boga porque lógicamente estamos en un sistema patriarcal de hecho también hay violencia de la mujer contra el hombre pero indudablemente es menor porque si vamos a los casos de violencia extrema no decimos que se asesina un hombre cada 36 horas y si lo hacemos cuando se trata de mujeres pero bueno son espacios para debatir mucho y agradezco a María Marta excelente la exposición a la primera expositora también la verdad que ha sido brillante han cumplido todas las expectativas que al menos yo tenía con esta exposición y verdaderamente la comisión de género también del notariado me parece una muy buena iniciativa y bueno estamos como siempre María Marta nunca nos ilustrándonos a los registradores puntualmente hemos tenido la oportunidad de escucharlo a Javier Moreira acá en Catamarca cuando ha venido a hablar en la diplomatura y siempre la verdad que es un placer y agradecerles y comparto plenamente lo que él planteaba en relación a esta normativa y al compromiso que debemos asumir todos los actores sociales desde donde cumplamos nuestra función de contribuir no es cierto a deconstruirnos y a de construirnos y a contribuir a la igualdad de derechos entre todos los géneros eso nada más gracias muchas gracias muchas gracias Patricia por participar te invitamos a que sigas a que te sigas sumando a que hagas tus aportes vamos a buscar ya una forma tenemos los correos de todos ustedes entonces vamos a buscar una forma para podernos comunicar obviamente que vamos a poner a disposición de ustedes el material y bueno la tecnología hoy nos brinda la posibilidad esta de poder estar comunicados y que vayamos debatiendo los temas que son sumamente interesantes nos pone también el colega Marcelo Poeta que también bueno poder discutir los temas de inclusión de género y demás que también habla sobre el tema de la discapacidad Ana Suárez nos pone que es miembro de la comisión que estas charlas nos ayudan a incorporar una mirada de género en el ejercicio profesional poder detectar desigualdades estructurales fácilmente desigualdades que producen y reproducen violencias también otro tema a tratar pone una colega los menores la identidad de género y sus progenitores ahí aprovechando y a los próximos temas a debatir dejo como para que reflexionemos entre entre todos yo creo que hay que desterrar de nuestro vocabulario la referencia a menores y que tenemos que hablar de niños niñas y adolescentes porque cuando nosotros primero porque así lo dice la ley y después porque cuando hacemos referencia a menores nos estamos refiriendo a a objeto de derecho y no a sujetos de derechos costó eliminar la ley de patronato en la República Argentina y hablar de un sistema de protección de niños niñas y adolescentes les dejo ese tema para que reflexionen para que reflexionemos y para que lo podamos aportar Sole tenías la palabra y solo hacer mención a algo cotidiano en la vida de uno que quizás no nos damos cuenta aquellos que tengan hijos o han contraído matrimonio siempre el compareciente primero es el hombre anteriormente bueno los que tengan acta de nacimiento de sus hijos quizás a la mano lo podrán observar dice padre y segundo término madre cuando realmente no hay duda de que salió de la madre hoy en día eso se ha modificado por suerte y ya no se distingue y se utiliza el término progenitor lo que cual nosotros siempre aconsejamos que en primer término se incluya a la madre y en segundo término al padre nada más era para agregar eso gracias gracias Sole sí este esto también es un cambio reciente corregime si estoy equivocada en la normativa porque antes inclusive no podía ir el papá o el progenitor y poner el apellido materno hoy sí se hoy sí se permite antes la mujer lo que vos decís lo cierto es la maternidad y resulta de que no podía llevar el hijo o hija el apellido materno sin que la madre compareciera entonces muchos muchos niños o niñas se veían imposibilitados de tener el apellido materno porque la madre por diversas circunstancias no podía concurrir al registro civil hace poco se cambió tengo entendido sí a partir del del 2015 con el nuevo código se ha modificado están adecuados digamos todas estas circunstancias que se tienen en cuenta porque la mamá verdaderamente quizás después de parir hay un periodo de 40 días de lo que nosotros siempre informamos para poder inscribir en término que no es necesario que pasan al otro día entonces porque sí es necesario un acta acuerdo de que se firme de cómo va a ir compuesto el apellido si la madre no se presenta en la inscripción y solo se presenta el padre necesitamos que este acta acuerdo esté firmado pero son inclusiones digamos que lo vamos haciendo lo vamos modificando también tenemos en cuenta que en las 24 jurisdicciones del país existen y coexisten distintos sistemas de registraciones nosotros aún todavía tenemos registración manual lo cual implicó una modificación total a las actas que para poder inscribir hoy sin determinación de padre madre lo mismo para el reconocimiento que antes estaba la figura padre nada más cuando puede existir el reconocimiento materno posterior también así que son modificaciones que desde el lugar donde se encuentra uno las tiene que ir aplicando esto lo vamos fusionando con las nuevas visiones pero incorporarlas es importante cuento algo cortito que tuve por ahí para nosotros decimos qué tiene que ver el apellido no es significante y demás siempre es bueno poder ser empáticos yo tuve un caso en mi escribanía donde hermanos de distintos padres pero de la misma madre les había significado para ellos les pesa mucho tener distintos apellidos y ser hermanos a mí me sorprendió cuando escuché y me contaron todas las situaciones en las cuales ellos se habían visto afectados por esa situación entonces ahí comprendí lo importante que era y el sentido de la norma y el por qué podía en algunos casos ir primero el apellido materno porque hay todos sus hijos y van a estar igualados en el primer apellido lo dejo como para contar sumándome a la iniciativa de Javier que estuvo muy bueno de poder hacernos ver Mercedes Córdoba nos invita a participar en el Instituto de Derecho e Integración del Colegio de Santa Fe Segunda donde abordamos todas las temáticas de protección de derechos de personas en situación de vulnerabilidad qué interesante qué bueno es esto a veces yo no conocía que existía esto pero sí me interesa conocer el trabajo y demás nos felicitan también por la organización y las exposiciones la verdad que ha sido una tarde bonita insisto a pesar del cansancio me parece súper significativo que un día miércoles a las 21.20 estemos acá con la cabeza con un montón de ideas vinculando y pensando el derecho y todas las visiones posibles como nos proponía Julián para enriquecer nuestra posición dan ganas de quedarse no dan ganas de irse porque nos costó un montón armar la charla desde la comisión pero la verdad que ha sido muy sentido pusimos todo lo que pudimos quienes somos parte de la comisión de género volver a invitarlos a invitarlas a que se sumen a que nos planteemos a que debatamos nos enriquece el debate entonces me parece que está bueno que están buenos todos los aportes y todas y todas las miradas vamos a seguir con las charlas una vez más gracias gracias a todos los que participaron a nuestros expositores y a ustedes porque hicieron el aguante y estuvieron ahí que ya estamos saturados de zoom y de todo pero ha sido una buena convocatoria y bueno esperamos que sigan estando vamos a compartir como les dije el material y ver cómo hacemos una cadena para compartir fallos y toda la información que tenemos gracias María Marta gracias Javier gracias Sole gracias a las miembros de la comisión a Susana a María Inés a Ana a Petu a todas las a todas las colegas María Inés a todas no me quiero olvidar de ninguna pero veo un montón de caras y de gente que aprecio que quiero mucho y a los que no los conozco también los aprecio y los quiero porque han hecho el aguante porque han estado acá presentes y porque me parece súper importante que el notariado comience a hacerse cargo de estos temas a Cele Cele que ahí prendió la cámara genia gracias también existen ella dio una charla para su colegio que es muy interesante donde también expuso estos temas el notariado Nobel se moviliza mucho con estos temas creo que también nosotros tenemos que aprender y poder reflexionar de todo eso me callo no hablo más los despido se los quiere se les agradece un montón el haber estado presente y que sea la primera de un montón de jornadas que tiendan a enriquecernos como seres humanos y también como mejores profesionales que tengan muy buenas noches gracias hasta luego chau 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 2 Gracias.